Sí, obviamente conseguí mi sueño. Messi ganó el premio de Vest al mejor futbolista del año, pero ¿qué es lo que más sorprendió del argentino en la gala? Tuve la suerte de conseguir toda mi carrera y terminar de esta manera. ¿Y qué pasó entre Kylian Mbappé y Leo Messi en el vestuario tras finalizar el último partido contra el Olympique? No me imaginaba lo que iba a ser y fue una locura. Bueno, antes de entrar en los pormenores de la gala de Vest con Leo Messi como gran protagonista, vamos a hablar de un vídeo que ha publicado el Paris Saint-Germain en redes sociales. Y son unas imágenes del vestuario del Paris Saint-Germain después de haber ganado ante el Olympique de Marsella 0-3. Un Mbappé que fue el gran protagonista de este vídeo ya que estaba eufórico en el vestuario con momentos muy emotivos como su abrazo con Leo Messi o su entrenador Christophe Galtier. Además de Fabián Ruiz, se vio a un Mbappé exultante diciendo frases como, vamos, este sí es un día de trabajo, bien, bien, así se hace, así es como se hace. Y es que no era para menos porque se había acabado con una mala racha de resultados. Y ahora sí, vamos a ver qué es lo que pasó en la gala de Vest en el que Leo Messi por supuesto fue el gran protagonista ya que se proclamó por segunda vez ganador del premio de Vest al mejor jugador en 2022. Y es que en su segunda temporada en Francia ha conseguido ganar a Karim Benzema, delantero del Real Madrid y también a su compañero en el Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, en las votaciones finales. Por supuesto que el Mundial ganado por Argentina en el mes de diciembre ha terminado de decantar la balanza a favor del argentino ante dos grandes rivales. Cabe recordar que este premio lo deciden entre los capitanes de las elecciones, los entrenadores de los combinados nacionales y el público en general. De ahí que Messi, Mbappé y Benzema fueran los más votados por sus actuaciones. Messi también estuvo presente en el mejor once de 2022. Formado por Courtois en portería con Asraf, Kimi, Virgil van Dijk y Joao Cancelo en defensa. Centro del campo para Casemiro, Modric y De Bruyne. Y arriba Leo Messi, Benzema, Haaland y Kylian Mbappé. Otro logro que ha conseguido Leo Messi con este último premio de best es que se ha colocado en la primera posición con dos premios. El primero lo obtuvo recordemos en 2019 gracias a su gran papel tanto en la Liga como en la Champions League con el Barcelona. Los azulgrana consiguieron llevarse la competición a nivel nacional y quedaron eliminados en Europa en semifinales ante el Liverpool. Aún y así el premio se lo llevó Messi pese a que su competidor aquel año, Virgil van Dijk, ganó la Champions. Hubo bastante controversia al respecto. Cristiano Ronaldo por su parte cuenta también con dos galardones. Al igual que el argentino y también Robert Lewandowski. Cristiano se hizo con las dos primeras ediciones del premio, 2016 y 2017, gracias a las dos Champions que consiguió con el Real Madrid. En 2018 ganó Luka Modric, en 2019 como decimos Messi, 2020 y 2021 para Lewandowski y en el 22 como decimos Leo Messi de nuevo. Messi también sorprendió por su traje, vistió bastante discreto. El smoking negro con lentejuelas en las solapas causó curiosidad porque no se le esperaba así. En anteriores entregas de premios fue muy criticado por su uso trajes con colores que causaron bastante controversia.